Jani Lee Matainen es uno de los guitarristas más queridos del power metal principalmente por su trabajo en la banda Sonata Ártica. Es un músico con un gran carisma y virtuosismo lo cual siempre refleja en su puesta en escena. Empezó a tocar guitarra a los 12 años para comprar su primer instrumento hizo lo que sería un gran sacrificio para un jovencito de su edad. Vendió su consola Nintendo de 8 bits y con el dinero compró una guitarra réplica barata de una Stratocaster y un pequeño amplificador. Aquí fue donde empezó su historia en la música. Inicialmente estaba influenciado por guitarristas como Slash y Kir Hamet, pero luego conoció al guitarrista Ingrid Malstein, quien lo dejó bastante impactado. A Jani no le gustaban las clases de sueco que dictaban en la escuela, pero con el fin de aprender y acercarse más a su ídolo le empezó a coger algo de gusto al idioma. Empezó a practicar horas y horas y su avance fue impresionante. Llegó a tomar clases de guitarra, pero cuando el profesor vio cómo tocaba, le dijo que ya no podía enseñarle nada más acerca del rock y el metal, porque dominaba estos géneros a la perfección, así que le enseñaría algo de jazz. El músico afirma que ese no era su estilo, pero le abrió bastante su horizonte musical, encontrando el equilibrio entre tocar rápido y hacer buenas melodías. Luego de tomar clases durante algunos años, volvió a estudiar por su cuenta con la ayuda de algunos libros y partituras de músicos como Paganini y Vivaldi. De esta forma fue desarrollando un estilo propio. En 1995, el virtuoso guitarrista junto a un compañero de clases llamado Tony Portimo, quien tocaba la batería, empiezan a contemplar la idea de formar una banda. Pronto se unió el guitarrista Marco Paziloski y al tiempo Penty Peura en el bajo y Tony Caco en la voz y teclados. La banda inicialmente tenía como nombre Tricky Mints, que posteriormente cambiarían a Sonata Ártica. Con esta alineación, empezaron a dar forma a un proyecto influenciado directamente por agrupaciones como Stratovarius. La joven banda empezó a componer canciones y así lograron tener algunas presentaciones. Hasta que en 1999, grabaron un demo titulado Full Moon, el cual tuvo gran aceptación por parte del público amante del power metal. Eso les permitió firmar contratos con algunas casas disqueras, lo cual era una gran oportunidad, así que debían trabajar arduamente para sacar un disco al mercado. Finalmente lanzaron su primer álbum titulado Eclíptica, el cual fue lanzado en agosto de 1999, un disco impecable que mostraba el gran potencial de la banda. Este disco los catapultó al éxito muy rápido, convirtiéndolos en una joven banda muy respetada en la escena finlandesa. Algunas personas piensan que este es uno de los discos donde la banda alcanzó su punto más alto en cuanto a composición, y le ha costado bastante superarlo. La banda mostraba un gran virtuosismo y calidad en sus discos, y todo el grupo parecía estar muy compacto. Grandiosas composiciones los llevaron de gira por varios países ganando cada vez más seguidores. La agrupación ya tenía un sonido característico y su futuro era más que prometedor. Las cosas se estaban dando muy rápido, pero así mismo llegaron los problemas. En el año 2007, en la gira del disco UNIA, Jani Lima Tainen no participó, siendo reemplazado por Elías Villanen. Se corrían varios rumores de lo que estaba ocurriendo, se suponía que el reemplazo sería temporal mientras Jani solucionaba un problema judicial que tenía pendiente por el hecho de negarse a prestar servicio militar. A tal punto de estar preso durante un mes, lo cual afectó bastante los compromisos que tenía Sonata Ártica, así que era evidente que Jani no podría continuar. Según afirma Tony Katko, la banda le dio varias oportunidades para que el músico continuara, pero su situación era bastante difícil. El músico salió de la cárcel, pero para poder saldar cuentas con la ley, debía hacer un servicio civil que duraba un poco más de un año, y este le consumía prácticamente todo su tiempo. Tony afirma que le escribía cartas y no recibía respuesta, motivo por el cual de forma amistosa se acordó que el músico ya no formaría parte de la banda y la decisión sería definitiva según acordaron las dos partes. Finalmente se anunció que Elías sería el nuevo guitarrista de la banda y de hecho es un músico que está al nivel de interpretar todo lo que su antecesor hacía, sin embargo muchos extrañan a Jani ya que su carisma y su puesta en escena le daban un toque especial a las presentaciones de la banda y su aporte en la composición era notable. En las primeras presentaciones de Elías con la banda, en algunas partes del público coreaban el nombre de Jani, lo cual resultaba bastante incómodo para el nuevo guitarrista. Tony ha pedido al público que ya no haga eso, porque Jani se fue bajo su propia responsabilidad debido a sus problemas personales y además afirma que en el fondo él quería irse de la banda. Jani duró un tiempo alejado de los medios, quizás solucionando sus problemas judiciales, finalmente se anunció su regreso de la mano del vocalista Stratovarius Timo Cotipelto en un proyecto bajo el nombre de Keynes Offering, en el cual actualmente también participa el teclista James Johansson. Esta banda ha grabado dos discos y a pesar de ser trabajos muy buenos, no ha alcanzado el éxito que tuvo con Sonata Ártica. Algunos consideran que es un proyecto al que hay que darle tiempo, por otra parte otros opinan que aún no cumple con las expectativas del público, que esperaban más virtuosismo en las canciones. Sin embargo, estos músicos siguen trabajando en este proyecto, cada vez ganando más seguidores. También trabajó en un proyecto llamado Graveyard Chief junto al teclista de Sonata Ártica Henry Klingenberg, influenciados por el death metal melódico de bandas como Inflames, pero solo llegaron a grabar un demo. Además, perteneció a una banda de Power Metal llamada Altaria, con la cual grabó dos discos, pero la abandonó para dedicarse de lleno a Sonata Ártica. A finales del 2016, anunció que trabajarían un disco junto a la ex vocalista de Nightwish, Annette Ozlon, y promete que será un álbum bastante melódico. Según el músico, admira mucho a esta cantante y no podía dejar pasar esta oportunidad. Sin duda, este es un músico de esos que deja un vacío al marcharse, y siempre tiene a la expectativa a sus seguidores, los cuales lo admiran y recuerdan no solo por ser un gran músico, sino por ser una agradable persona. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte, ya que próximamente estaré subiendo videos similares. También a que me sigas en las redes sociales para que no te pierdas ninguna actualización del canal. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!